Me está allí, llamado Pablo. Esa mano fue cierta al margen de prólogos y repetidas formas. Isla negra es la piedra que no es roca, otra sed que nos llama. Es el hombre, ese, aquel otro, el que convoca el paisaje de tu sombra, la región pepuscular que penetra mis hombros, los socava y el iris y el color resplandecen a tu palabra. Pablo, desnudas frente a tanta luz, en cada alba o noche, entre tanto quiebre y lágrima, entre tantos poemas de vientos y surcos que cantan o callan, se abrió con vos, Pablo, la puerta y entró el quiebre, y la piedra, los líquenes, y la indomable lengua que remonta a este mundo, abrazada de mares y de historias, así late la tierra, lava cada letra, cada metáfora creada.